Muy buen día a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a la asignatura de Medio Ambiente y Ecología. En esta oportunidad, el tema a desarrollar serán los econegocios. ¿Qué entendemos por econegocios? Según Rubén Guevara, profesor e investigador principal de Centrum Católica, en su artículo, los econegocios, una opción estratégica para el Perú, los define como cualquier actividad empresarial dedicada a uno o más rubros, cuyo giro, además de generar lucro, contribuye a la preservación del medio ambiente y al bienestar humano, con un enfoque intergeneracional. También se definen como negocios, que ofertan bienes o servicios que contribuyen al cuidado del ambiente. En otras palabras, los econegocios no solo buscan la sostenibilidad económica, sino también la social y ambiental, con una distribución justa de beneficios. Si los econegocios son emprendimientos que capitalizan la biodiversidad peruana, ¿es posible considerar que todos aquellos recursos naturales que se encuentran en el Perú son aptos para poner en marcha un econegocio? Podemos plantearnos la pregunta respecto al eucalipto. Los eucaliptos son árboles que han poblado la sierra peruana durante muchísimos años, puesto que son preferidos por muchos agricultores debido a que producen madera rápidamente, aunque sea de muy mala calidad. Sin embargo, producen una hormona que inhibe el crecimiento de otras especies, contaminando el suelo con un componente nitrogenado. Sin importar las consecuencias ambientales, los agricultores de la sierra peruana seguirán prefiriendo el eucalipto a otras especies como la tara o el quinual, porque la madera es económica y muy importante para sus actividades económicas. Por lo tanto, el eucalipto no podrá ser considerado como un elemento para generar un econegocio. ¿Se podría plantear un econegocio de conejos? Si bien esta especie es una especie no nativa, puesto que fue introducida en Sudamérica en el año 1493 por los conquistadores, cabe resaltar de que se ha adaptado con mucha facilidad el territorio y de esta manera su carne ha sido consumida durante mucho tiempo y se vende a precios competitivos. El econegocio en base a los conejos permite a los agricultores y ganaderos incursionar en un producto que compite con carnes tradicionales y que en muchos casos terminan siendo más perjudiciales para el planeta como lo es la carne de res. Si se mantienen en corrales, los conejos no impactarán en el medio ambiente, puesto que son considerados depredadores. A inicios del siglo XX en Australia, los conejos se escapaban de sus corrales y se convirtieron en una plaga que casi arrasa con el país. La introducción de los conejos en territorio peruano ha sido exitosa y debidamente controlada. Sin embargo, no es el caso de todas las especies exóticas invasoras, puesto que estas son especies animales o vegetales no nativas que sobreviven, se reproducen, establecen y se dispersan con éxito y mucha rapidez en una nueva región geográfica. De este modo, son capaces de amenazar ecosistemas, hábitats, especies e inclusive la salud pública y las actividades productivas. Este fenómeno se debe generalmente a factores antrópicos, es decir, las exóticas invasoras son introducidas por el hombre frecuentemente con fines de comercio, sin medir las consecuencias en el medio ambiente. Nuestro país no es ajeno a la presencia de especies exóticas invasoras, las que han sido identificadas como la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Por ello, ante su condición de país megadiverso, es muy importante realizar acciones para prevenir, controlar o erradicar el ingreso de especies invasoras. El ganado no nativo puede ser un econegocio. Sabemos que las vacas han sido introducidas en el territorio peruano después de la conquista española. Las vacas, desafortunadamente, están relacionadas con el impacto negativo en nuestro planeta, puesto que demandan demasiada cantidad de agua desde su crianza hasta la obtención de un kilogramo de carne. Sin embargo, también destacamos que las vacas arrancan el pasto de raíz, provocando la erosión de los cerros. Cuando la vegetación es completamente removida, se forma una capa de estiércol y el movimiento del ganado produce enormes nubes de polvo. Entre los contaminantes que se liberan por el estiércol hacia la atmósfera, destaca el amoníaco, así como otros gases de efecto invernadero que incluyen metano y óxido nitroso. Distinto es el consumo de los auquénidos, que tienen dientes que les permiten dejar siempre un poco de pasto del suelo, evitando de esta manera la erosión. Además, están mejor adaptados a las pendientes. Un factor determinante por el cual las vacas no pueden ser consideradas un econegocio, es que no se consigue criarlas en condiciones de calidad para que puedan convertir en los mercados internacionales. Por eso en el Perú, la crianza de óxido es una opción de econegocio de mejor impacto que la del ganado vacuno. ¿Las áreas de conservación privada pueden ser econegocios? La respuesta es sí, puesto que son alternativas a las áreas de conservación nacional, pero en menor escala. Las áreas de conservación privada son excelentes ejemplos de econegocio, en gran parte porque se trata de comunidades pequeñas o familias que protegen el medio ambiente para generar ingresos. En esta diapositiva podemos ver a Ilish Pichacot, una quebrada considerada como el primer área de conservación privada administrada por una comunidad campesina en Jonín. Destaca su riqueza paisajística. Por otro lado, tenemos el área de conservación privada Bosque Nublado Cozñipada, en el Cusco. En este video podremos observar las características de este modelo econegocio que se sostiene en los elementos importantes del desarrollo sostenible. ¿Cómo es el recorrido de las actividades productivas de un econegocio a través de la economía de los materiales? Es importante destacar que frente al modelo de producción lineal donde los productos se fabrican a partir de materias primas, se venden, se usan y se presentan. El modelo de los econegocios pone el foco en la reducción de residuos para en lo posible incorporarlos a cadenas de valor de otros sectores. Es simple hasta decir basta. Frente a la generación de residuos y su desecho, ¿por qué no buscar un modelo de negocio que pudiera incorporarlos como materia prima en su proceso de transformación? Esa es una de las características que destacan los econegocios en el Perú. ¿Has oído hablar de alguna marca de cosméticos y productos de belleza e higiene y cuidado personal que estén relacionados con el desarrollo sostenible? Pues sí, en nuestro país hay diversos econegocios enfocados en la belleza y la salud. El catálogo del Ministerio del Ambiente muestra los emprendimientos que ponen en valor el capital natural del país y resaltan el uso eficiente de los recursos. Este espacio informa y convoca la participación de emprendedores en diversas zonas del país que ponen en marcha sus modelos de negocios para afrontar los efectos del cambio climático, luchar contra la pobreza rural y promover sociedades más justas. Te invito a revisar el link que acompaña a esta diapositiva y conocer más sobre los econegocios que se desarrollan en nuestra patria. Los econegocios en un país emprendedor como el nuestro se constituyen en una alternativa valiosa que busca impedir el crecimiento de la economía sacrificando el medio ambiente y la justicia social. Para promover econegocios debemos conocer muy bien las características de nuestro territorio nacional. Por ello, es importante todo el contenido que se ha desarrollado en esta asignatura.